Si, si, si. Yo voy a ganar a Marquitos. No, no, no. Yo voy a dejar con los chicos. Vamos. ¿Viste el video? ¿Eh? ¿Viste el video ese que es re largo? Si, si, si. Es muy gracioso. ¿Vamos los pedos? Vamos. Vamos, dale. No aceleren, no aceleren. Ahí está, vamos. Arriba. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Muy bien.